La Descarga Total 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 Una Descarga Cubana Para que lo baile usted Para formar un rumbón Eso es lo que tú querías Mira, mira, mira Como la clave repica Mira, mira el rumbón Ahí, de la Habana directamente te lo traigo yo Sabón, sabón, sabón Levanta, levanta Eso es Y en el piano El señor Irving Aprieta Cógelo, bien caliente Descarga Total Atención Santa Clara Descarga, descarga El jueves Descarga Descarga, 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 descarga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!